Damas y caballeros, con ustedes, el payasito Gutiérrez. Buenas noches, amiguitos, soy su amigo el payasito, vengo a lamer sus patas para comprarme otra cara. También he sido hombre bala, ayer fui mujer con barba, otro día trapecista y una vez malabarista. He actuado como mago y hoy me toco de payaso, porque saben tengo hijos y los tengo que educar. Dicen que los payasos llevan doble vida, pero yo en la noche cambio de rutina. Tengo una guarida, en donde hago misa, con toda mi familia. Mutilados, contrahechos, jorobados, festilentes, pero somos muy inocentes. Nos acostamos temprano, porque al día siguiente nos vamos de gira, para poder ser el payasito que nos divierte. Así es que me perdonas, pero tengo mucha prisa, porque hoy cenamos carne y es de la trapecista. ¡Gracias por ver este mes jamás! ¡Gracias de las cosas! ¡Gracias de las manos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.